Ya pasaron casi 2 años desde que se anunció Wild Rift y por fin este 28 de marzo lo habilitaron en casi todo el mundo. Y bueno, jugué bastante. Entré, desbloqué cosas como un desgraciado, jugué normals hasta llegar a nivel 10 y jugué mi primer arranque. Y la verdad no puedo creer que hayan logrado transportar la experiencia de jugar al LOL en PC a los celulares. Es igual. Entró a sala, dos monos se pelean por el top, no pudieron ponerse de acuerdo y arranca la partida. Ah, el mismo sentimiento. ¿Se acuerdan de esto? Bueno, en Wild Rift es esto. Me trolean un poquito y bueno, perdemos. No pasa nada, go next, próxima partida. Entró a sala, dos monos se pelean por el jungla, pero esta vez sí se pusieron de acuerdo. Bendecida sea la interacción humana que nos permite solucionar nuestros problemas. Me gustaría decir eso, pero no, tengo dos junglas. Igual se disfruta. A ver, claro que hay veces que hay problemas, pero al ser partidas tan cortas no tiltean tanto. En el LOL de PC, cuando nos trolean una partida de más de 40 minutos nos dan ganas de desinstalar y romper todo. Pero al ser partidas de máximo 20 minutos no hay problema, es go next y ya está, te olvidás. Eso es algo muy importante de Wild Rift. La manera en la que toma un juego que se supone que es serio y que es muy poco atractivo para jugadores nuevos y lo convierte en un juego super casual. Podés jugar una partida cada tanto para distraerte o seguir viciando como antes empecé. Wild Rift apunta muchos perfiles de jugadores. Entonces, parece perfecto, ¿no? Pero la verdad es que podría fracasar, y te voy a explicar por qué. Pero antes, como el video pasado fue una review de Purella y le llegó a su creador Alba Majo, quiero aprovechar para mandarle un mensaje a los dueños de LOL. Digo, no pierdo nada intentando, ¿no? Pero... lo único que hablan chino y yo no... bueno. Ahora sí, la razón por la que Wild Rift podría fracasar. Todo se resume a la razón de por qué y para qué existe League of Legends. En el 2009, cuando se lanzó, se tenía una visión de que se convertiría en un pionero en los eSports. Y esa visión se cumplió, y actualmente encabeza los eSports más populares. Ahora, si el juego de PC se mantiene por ser uno de los mejores eSports, ¿qué queda para Wild Rift? ¿Por qué alguien que se quiera convertir en jugador profesional lo haría en una versión de celular si tenemos el juego completo en PC? Ahí entra el problema. Seguramente se va a generar un gran público de jugadores casuales, pero sin algo más que mantenga el juego, este podría fracasar. Un gran boom de popularidad al principio, pero lentamente iría al olvido. Pero, ¿qué pasaría si no? ¿Qué pasaría si, aunque no se forme una liga profesional, el juego se mantiene únicamente por jugadores activos? Esto también es una opción, ya que si bien no es tan atractivo para jugadores profesionales, es mucho más atractivo para jugadores casuales. Todo el mundo tiene un celular. Esto puede llevar a que los números sean incluso más altos que los de su contraparte de PC. Además, puede que actualmente el juego de PC esté más completo, pero esto se debe a que recién están comenzando a trasladar el juego. Y, con solo lo que tiene, que no es poco, ya está en el top de juegos móviles. Wild Rift está muy bien. Es la experiencia de LoL que ya conocemos, pero cambiada en algunos aspectos y mejorada en otros. Ya que, todo el juego está hecho de cero. No es que simplemente tomaron el LoL de PC y lo hicieron compatible con los celulares. Es mucho más. Todos los personajes, objetos, mapas, está todo rehecho y actualizado. Como si fuera LoL 2. Y realmente se siente. Es una experiencia más cómoda. Las animaciones están más pulidas, los modelos son más agradables y todo fluye mejor. Claro que, para los que no están acostumbrados a jugar en celular, al principio la experiencia va a ser un poco extraña. Pero, en el momento que puedan entender los controles, Wild Rift pasa a ser casi el mismo juego que el de PC, pero más fluido y moderno. En cuanto a gameplay, no le falta nada. Las partidas tienen todo. Aunque son mucho más rápidas, están bien divididas en fases. Lo que nos permite hacer estrategias en el macro y micro game. Cada posición se siente diferente y cada jugador cumple un rol importante para llegar a ganar. Algo que no tengo muy claro que sea bueno. Podés ir a la línea de abajo o en Wild Rift, línea del dragón, y ser tirador para aplicar daño desde lejos o soporte para ser la ayuda del equipo. Podés ir al medio y ser asesino. Podés ir arriba o la línea del varón para ser el tanque. Ah no, perdón, no podés. Siempre el primero quiere ir y no te va a dejar ni aunque su vida dependa de eso. Así que olvídate de ir a esa línea. No, mejor no. Y si no, lo que prefiero yo, ir jungla. Y ser el mejor jugador de la partida. Además de que es la línea más divertida. Matas bichos, cada tanto vas a una línea a robar alguna kill. Y... la sensación de hacer una buena jugada es la misma. Y se nota cuando alguien masterizó un personaje. Y eso que recién empezó. Creo que la jugabilidad en celular va a dar lugar a nuevas mecánicas y jugadas que van a ser recordadas en el tiempo. Y van a demostrar que el gaming móvil es real. Y sí, Wild Rift se siente muy moderno. No como su contraparte de PC. Esto sucede porque en el de PC algunos modelos están bastante viejos. Ya que no hay que olvidarnos que está hecho sobre una base de un juego del 2009. Y no un adelantado su época en cuanto a gameplay y diseño respecto. De hecho, cuando se quisieron hacer grandes actualizaciones, la base vieja generaba problemas. Además de que era complicada de entender para los desarrolladores. No sería raro que llegue un momento en el que decidan rehacer el LoL desde cero para PC. Más allá de todo, podemos decir que los dos juegos están muy bien. Pero aparece otro gran problema. El problema del LoL que hace que pierda jugadores constantemente. La comunidad tóxica. League of Legends es un juego que si bien trajo muchas cosas buenas, también generó una de las comunidades más tóxicas del gaming. Algo que realmente desalienta a la gente de jugar. A nadie le gusta que por jugar mal una partida lo insulten y le nombren a toda la familia. Y hay que ver qué va a pasar con Wild Rift. Porque, si bien se supone que es la misma comunidad, al ser un juego de celular es un poco más complicado usar el chat. O, por lo menos ahora, vamos a ver cuando la gente se acostumbre. Esperemos que las personas se calmen un poco al ser partidas cortas, o si no que Riot ponga sanciones más estrictas a la gente tóxica. Igual, en general Wild Rift está muy bien. Realmente no se puede decir mucho ya que recién está empezando y lo único que se puede hacer es especular. Y creo que con Riot especular es imposible. Más allá de todo, Pase lo que pase, es un muy buen juego. Y demuestra que la escena del gaming móvil está más que activa y que tiene un enorme futuro adelante. Así que, ¿qué te parece? ¿Le vas a dar una chance? ¿Te quedas con el de PC? ¿O loles para pelotudos? En mi caso, los tres. Así que, eso fue todo por este video. Yo soy Juan Castaño y nos vemos en la próxima.